y que más para amigos buenos días buenas tardes buenas noches cómo están espero que encuentren bien hoy vamos a reparar este parlante tiene una referencia y dice aquí una referencia dice kts 1293 no tiene ni marca parece un parlante que fuera muy potente porque tiene tiene un parece un baúle que era muy potente porque tiene un parlante de 12 pulgadas grande pero no sé si no como coco qué pasó con ese parlante el dueño eso trae un cable así vemos este cable y el dueño llegó y le metió aquí sin mirar que dice 9 voltios le metió 12 voltios comenzó a echar humo y huele a quemado entonces vamos a mirar como la reparación justifica pues porque tampoco se puede dejar todo que para la red para votar hay que reciclar las cosas antes vamos a desarmar lo vamos a mirar que fue lo que quemó si justifica el arreglo que ya no total ya le dijeron que no justificaba el arreglo entonces vamos a desarmar bueno muchachos desarmando lo desarmando hay lo primero que vemos es un corto acá vea como esto no tiene fusible entonces lo que fue la sobrecarga se rompió por el lado más débil y más más débil en la pista aquí vemos dos baterías 18 650 que están aquí empacadas como les decía el corto sobre por el lado más débil y el lado más débil en la pista que es una pista de cobre por eso es para antico me parece a mí que a veces viene más diseñado porque no le colocan un fusible hubieran colocado un fusible de 1 o 2 amperios no hubiera pasado esto porque el corto se hubiera ido por el lado más más débil que sería el fusible bueno aquí vamos a raspar y vamos a mirar a ver si si podemos quitar esto o mirar que está aquí en corto vemos que se carbonizó todo para que el corto fue él emitió los 12 voltios y lo fue conectado entonces el corto siguió siguió hasta que levantó pistas aquí vemos que incluso rompió la lo que es el circuito lo carbonizó daño este integrado que es de la regulación y para y para la carga de la batería incluso él tiene un piloto que prende cuando cuando ya la batería está cargada aquí por este lado no vemos pues que que hizo más corto sino que joaquín a entrar hay una resistencia es este integrado de superficie hay un corrector que no se está siendo utilizado hasta lo carbonizó es por eso era el olor a corto tan fuerte vemos que tiene un volumen switch el switch de volumen es de tres patas o sea que éste está práctico es monofónico o a no ser que lo que es el estéreo el otro vaya para el twitter pero veo que el circuito monofónico que es monofónico que nada más es una sola salida estéreo que son dos salidas l y r entonces vamos a buscar aquí lo que es un negativo y un positivo vamos a alimentarlo con la una fuente de 5 voltios pero vemos que no nos prende debería aprendernos pues si se dañó la regulación y es el integrado que hemos de superficie debería encender pero no enciende si mirando así visualmente a ver que veo más que esté quemado que esté reventado pero no se ve nada entonces buscamos una tierra y buscamos el positivo como como identificamos el positivo un condensador que por lo general son de 10 voltios 16 voltios y son de 200 de 470 de mil microfaradios a 16 voltios ojo que no nos confundamos con el condensador o el o el filtro que es el de la salida aquí esto es una tierra ésta sí es una tierra grande pero no me quiere encender entonces vamos a buscar porque no quiere encender si es que ese circuito que está que han buscado que está quemado pone en corto la fuente bueno muchachos aquí metiéndole con la fuente estoy metiendo 5 voltios hasta la fuente de fondo metiendo 5 voltios encontramos que el circuito usted sabe que eso tiene pistas por dentro en la mitad y pistas circuito está en corto porque aquí encontré donde meterle 5 voltios entre lo ponemos ponemos a tierra no voy a poner aquí a tierra poner esto aquí a tierra no me pega bien y pongo el positivo aquí en la salida del switch pero tengo que apagar mejor dicho tengo que apagar el switch porque porque cuando abro el switch como está en corto la plaqueta negativo con el positivo entonces se bloquea el voltaje como nos damos cuenta que está en corto el negativo con el positivo tenemos el multímetro en continuidad y si checamos tierra que está grande con el positivo noche que en corto hay un corto ahí está marcando un homiaje vea está marcando resistencia vea entonces me toca aislar este pedazo de acá vea que hasta se rompió el corto que se hizo me toca aislar esto acá y alimentarlo entonces para poder aislar no abro el switch ahí está el switch vamos a cerrarlo vamos a alimentar aquí a tierra y vamos a alimentar aquí el positivo iría acá pero no me quiere prender vea lo ahí prendió vea vea muchachos ahí prendió vea ya prendieron las luces pero si abro aquí el switch se me pone en corto la fuente y se apaga entonces tenemos que aislar este pedacito acá y mirar que no se haya afectado la salida porque el switch viene aquí con el con el volumen entonces no me está dando volumen me da cierro vamos a volver a alimentar acá y el sistema de carga no creo que haya quedado funcionando entonces voy a aislar voy a aislar este pedazo aquí que está en corto me tocaría hacer el otro sistema de carga mirar a ver como lo porque aquí el sistema de carga que es integradito se explotó el de la salida si se ve pues como bien entonces voy a aislar acá y enseguida miramos a ver no pero vamos a aislarlo aquí una vez para aislar acá porque está en corto vamos a coger vamos a ir vamos a ir vamos a ir si ya se nos ahiló el corto sigue en corto osea el positivo está en corto con la tierra vamos a manchar aquí la regulación está el integrado un regulador vamos a ver si ya le quito el corto vamos a ver bueno ya ahí ya ahí nos está mostrando 227 vamos a ver si le ponemos voltaje y no se nos apaga positivo ahí mismo se cae se cae el voltaje de la fuente todavía hay algo aquí en corto pero no sé qué es todavía hay corto todavía hay corto todavía hay corto y no sé o sea que va a tocar aislar todo este pedazo acá vamos a echar aquí lo que es esto a ver si ahilando acá no sé no sé no sé no sé bueno lo que hicimos fue mochar aquí este pedazo de circuito y aislarlo voy a alimentarlo le pongo aquí un puntito un cablecito para poner la tierra entonces vamos a poner aquí la tierra y vamos a colocar aquí el positivo y ahí nos prendió ya está en bluetooth vemos que cargue que el se muere un ratico listo amigos que hicimos ahí aislamos la fuente y el sistema de carga lo alimentamos con 5 voltios allá está la fuente 5 voltios lo alimenté porque esto le entraban 9 pero el man le puso 12 entonces el sistema de regulación que bajaba de que está acá que bajaba de 9 a 5 voltios se dañó y el sistema que carga estas baterías de litio que es la 18650 se dañó entonces ya tenemos que buscar otro sistema de carga o dejarlo que lo trabajen nada más con cargador vamos a ver que me hablo con el cliente pero ya le quitamos el corto y lo pudimos recuperar no lo dejo pues ahí porque usted sabe que derechos de autor pero ahí está en emisora amigos esto era como un video cortico entonces recuerda que hicimos mochar el pedazo en donde estaba el corto que era este integradito aislamos y alimentamos aquí por el switch alimenté con 5 voltios y la tierra es esto que es lo más grande que vemos acá vea todo esto es tierra o sea negativo GND o lo pegamos de aquí de 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 donde va el sistema de carga el chasis eso también es tierra y el positivo podemos buscar aquí el filtrico pero de aquí a este lado no el de la salida sino el de acá o lo ponemos en la batería yo lo puse aquí en el switch amigos esto era todo recuerden que también reparo televisores feridoras de aire microondas estos parlantes aunque esto es muy sencillo pero también se repara recuerden de suscribirse darle like recuerden que estoy en Medellín, Colombia allá abajo voy a dejar el número del whatsapp para que me escriban pero para reparaciones para preguntas me las hacen allá abajito que no respondo preguntas porque no me da tiempo amigos chao chao yo los bendiga chao 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 chao